O un ejemplo así, que yo decía al principio y no lo entiendo. Creo que esta es una pregunta que aplica a cualquier sitio al que tú te quieras mudar. Sí, yo creo que capaz eso ha sido lo que más me ha costado, pero no puedo decir que haya sido por emigrar o por la vida adulta, pero... Y hola por acá, bienvenidos a mi canal. Yo soy Isa, Isa Salas, y en este canal suelo contar mi vida que sí. Sobre Holanda, viviendo en el extranjero, mis experiencias, cositas que hago por ahí. Si eres nuevo por el canal, bueno, bienvenido. Si no eres nuevo, disculpa la tardanza en subir nuevo video. En verdad no he estado haciendo nada en especial, he seguido trabajando desde casa. Mi rutina sí, ha sido desde toda esta fase que ha cambiado el mundo. Ha sido trabajar completamente desde casa. Y nada, me he concentrado en eso. En los últimos videos que les compartí, les expliqué el proceso de la compra de la casa. Aún sigo en esta casa, como verán. Ya tenemos la fecha que para el 30 de julio vamos a hacer la firma, la firma final donde nos entregan las llaves. Y yo los voy a llevar en este proceso. Lo que sí hemos estado haciendo como que en las últimas semanas ha sido ir comprando poco a poco las cosas que necesitamos para esta nueva casa. Por lo menos ya compramos que sí la cama, el sofá. Porque en verdad nosotros estamos empezando desde cero. Lo único así grande que tenemos de esta casa sería llevar, que sí, el colchón. El resto es que sí, cositas pequeñas. Este video que les traigo hoy es un Q&A. Quería sentarme, verdad, como que hablar, romper el hielo de la ausencia que he tenido en este canal. Porque por alguna razón, no sé, me desmotivaba un poco. O de jadez, porque en verdad tiempo sí tengo. No voy a decir que es ahí, que no tengo tiempo. No, si tengo tiempo yo podría perfectamente en un break del trabajo sentarme aquí a charlar. Entonces dije, bueno, X, vamos a hacer un Q&A. Yo hace un par de semanas les dije por Instagram, síganme por ahí, les dije háganme preguntas para charlar. Y bueno, aquí las tengo y vamos a ponernos con eso. Vamos a empezar porque yo me conozco con estos Q&A. Siempre me tardo como que son eternos. Pregunta número uno. Voy a escoger random, ¿ok? ¿Cuáles son los almacenes de ropa que más te gustan en los Países Bajos y por qué? A ver, a mí me gusta mucho, bueno, Divine Curve, porque ahí trabajé. Y, ¿sabes? Me parece que la calidad es buena. Lo que sí es que es un poco costoso. Pero bueno, hay marcas que sí son como que normales. Por ejemplo, el abrigo de lluvia que yo tengo, la chaqueta, es de Rains y la compré allí. No sé, ¿verdad? Que sí tienen marcas más normales, que sí, Scotch & Soda, tienen Adidas, tienen todas esas. También me gusta mucho una que se llama The Sting, que de hecho Uribas compra muchísimo ahí. Y últimamente, como él va de shopping ahí, me anoto yo también. Y me parece que tienen ropa como que buena, bonita y precios, son buenos precios. No es, a ver, Zara yo creo que ha bajado mucho la calidad, pero bueno. Igual yo sigo comprando, qué sé yo, en Zara, en, no sé, Mango, Bershka y esas tiendas así normales de Inditex. Pero así físicas, bueno, diría Baincourt, bueno, el geima, que el geima es como, no es de ropa, en verdad. Pero sí pueden conseguir que sí medias y ese tipo de cositas así salen buena calidad. Y eso, bueno, The Sting, creo que ya. ¿Qué crees que ha cambiado en ti cuando llegaste de Venezuela al día de hoy? Bueno, en verdad ha sido que sí, muchísimas cosas las que han cambiado, ¿no? Desde que yo me mueve a Venezuela, porque tienes que tomar en cuenta que ya voy para nueve años acá y una persona que emigró 23, 24 años a lo que es ahora, 23, 24 años, no, 22, 23, ya ni me acuerdo. De 22, 23 años a lo que es ahora, obviamente, he cambiado muchísimo. Por ejemplo, ahora soy como que una persona más independiente, obviamente. Mi manera de pensar con respecto a cómo yo crecí en Venezuela ha cambiado. Por ejemplo, un ejemplo práctico o un ejemplo así que yo decía al principio, no lo entiendo. La visión del matrimonio. En Venezuela uno ha crecido, que uno se va de casa de sus padres, se casa, después tiene los niños y todo eso. Pero aquí a mí me ha cambiado ese concepto. Y digo, bueno, sabes, en verdad no es necesario como que ese paso, eso se puede tomar en otro momento. Se puede vivir en pareja, se puede comprar una casa con tu pareja. En fin, entonces en ese sentido he cambiado. También soy más tolerante. Me he quitado muchos tabúes. Creo que en Venezuela vivimos mucho con el que dirán, eso es malo, eso es malo. Cuando en verdad las cosas no son ni tan malas ni tan buenas. Como que en ese sentido sí, he cambiado mucho. Y creo que soy más sencilla estando acá. Porque, no sé, en Venezuela uno anda más pendiente de quién es este, quién es el otro. Aquí es como, me he dado la oportunidad de conocer a la persona, si me cae bien, bien, no estoy muy pendiente de quién es este, quién es el otro. Entonces es como que no juzgar tanto. Creo que los venezolanos solemos ser muy juzgones. O por lo menos yo lo era. O sea, no es que no lo siga haciendo, pero bueno, un poco menos. ¿El gobierno holandés financia estudios superiores tipo MBA? Eso depende. Yo hice un vídeo sobre mi experiencia en el máster en España y ahí explico un poco, creo, que lo del financiamiento de estudios. El gobierno holandés te puede financiar los estudios, no sé si a todos los europeos, pero por lo menos a los holandeses sí. Y tendrías que cumplir como que los requisitos que ellos piden, que sea, por ejemplo, un máster oficial de una universidad reconocida. No te aceptarían que sí. Un máster de una escuela de negocios que no esté avalado por un ministerio de educación, por ejemplo. Entonces, claro, MBA no estoy segura. Tendrías que revisar con Duo y ahí ellos tienen toda la información. Esta me encanta porque desde que he estado con esta época de trabajar desde casa, he leído como ustedes no se imaginan. He leído, ya llevo como 12 libros en toda esta época y mis challenges del año que son que sí quince. Entonces me dicen, ¿podrías pasar más recomendaciones sobre libros para Kindle en español? Saludos. Bueno, de los que me he leído últimamente, el de La sospecha de Sofía me encantó. Todavía sigo pensando en ese libro. La trilogía de Carmen Mola también me encantó, que es el de La novia gitana, La red púrpura y acaba de salir uno que se llama La nena. Actualmente me estoy leyendo la biografía de Elon Musk, que me la compré en español, por cierto, y me encanta. O sea, tengo una visión de él que se la recomiendo mucho. A ver cuál otro. Bueno, me estaba también leyendo la trilogía de Sarah Lark sobre la historia de Nueva Zelanda. Me gustan mucho las novelas históricas. Que si el de La estación de las flores en llamas, es espectacular. Yo creo que por ahora son las recomendaciones que me vienen a la mente. Esta me parece muy buena también. ¿Cuáles carreras has notado que tienen mejores empleos en Holanda? Bueno, me parece que todo lo que sea con tecnología es una buena opción, todo lo que sea IT. También el tema de salud es una buena opción, que sí, enfermería, el tema de educación, profesores se necesitan mucho acá. Yo creo que esas tres ramas sí tienen buena salida laboral. Claro que habrán más, pero por lo menos son las que me vienen ahorita a la mente. Como que básicamente IT, educación y salud. Aquí viene otra relacionada con estudios. ¿Qué buen posgrado puedo estudiar en Holanda que me haga competitiva? Todo eso es relativo. Y yo no creo que tampoco haya que estudiar algo que si esto está bueno en el mercado y esto me... No, también tiene que ser algo que te guste, ¿sabes? Si tú, de verdad, no sé ni siquiera tu perfil, no sé si es tú, si estudiaste, qué sé yo, Derecho, si estudiaste Marketing, cualquier cosa. Entonces escoge, de verdad, algo que te guste en LinkedIn, revisa en LinkedIn, qué tal te van las cosas, si hay opción laboral. En fin, eso es como que muy, muy personal. Ok, esta. ¿Qué otro país te gustaría para vivir aparte de Holanda? En verdad no lo sé, porque a veces digo, no me gustaría aprender que sea otro idioma. Entonces, claro, por ahí como se limitan las opciones. Me gustaría, por ejemplo, que sea Australia. Pero Australia que sí, la diferencia horaria es con respecto a mi familia en Venezuela. Es que sí, jamás voy a poder hablar con mi familia. Lo mismo que, sé yo, Nueva Zelanda. Son como que destinos muy lejanos. Entonces, ¿así entro a Europa? Es que no sé. Podría ser, tendría que ser algo como que medio parecido a esto. No sé, que si Noruega o algo así. De verdad que, no lo sé. Me vuelven a preguntar sobre las recomendaciones de libros, ya se las hice por ahí. Esta me encanta. ¿Cómo integrarse en la sociedad holandesa? Yo creo que esta es una pregunta que aplica a cualquier sitio al que tú te quieras mudar. Lo importante es como que buscar las oportunidades de integración. Buscar, qué sé yo, eventos. Únete a un gimnasio, un qué sé yo, un box de CrossFit que siempre vas a ver a las mismas personas. Entonces, claro, como que eventualmente, como los vas viendo siempre, creas una amistad. Haz preguntas. De verdad que siéntete curiosa por su cultura. Aprecia lo que ves. Enseñales un poco de la tuya, pero tampoco seas de ese tipo de personas que siempre quiere como que imponer su cultura, ¿no? Tipo, qué sé yo. Ay, en Holanda se come pan en el almuerzo y tú vas a venir a decir, ay, pero en Venezuela se come arroz con pollo. ¿Sabes? Ese tipo de comparaciones como que pueden ser un poco chocantes y pueden llegar a ser como que generas rechazo. Y entonces, cuando tú te estás intentando integrar, haz preguntas. Si de verdad que interésate, que ellos vean que genuinamente estás interesado en ellos. Y bueno, nada, también puedes leer mucho. Tampoco integrarse quiere decir que tú vas a cambiar tu manera de ser. Pero es como respetar y aceptar el lugar nuevo en el que vives. Y nada, intentar como que hacer amistades y respetar sus reglas, ¿no? No es que sí. También integrarse es tipo, si tú estás acostumbrado que en tu país tú puedes hacer una fiesta hasta las 3 de la mañana en tu casa y aquí no. Parte de la integración es, no hagas la fiesta hasta las 3 de la mañana, sino hasta la hora que aquí se indique. Como que esas normas así de convivencia ayudan mucho a integrarse, obviamente. ¿Qué es lo que más te ha costado de emigrar? Yo no sé si ha sido emigrar, pero es simplemente hacerme mi vida acá, ¿no? Y yo creo que eso es algo que simplemente es difícil tanto aquí como en tu país de origen. Entonces, claro, la vida adulta de por sí es complicada y el proceso de pasar a esa etapa adulta estando en otro país relativamente sola está complicado. Pero sí, yo creo que capaz eso ha sido lo que más me ha costado. Pero no puedo decir que haya sido por emigrar o por la vida adulta, pero sí, hacerme una vida, conseguir trabajo, conseguir un trabajo que me guste, estar donde estoy ahora. Entonces, claro, todo esto ha sido un proceso de casi 9 años que en el momento sí, yo sí decía, wow, no sé si puedo. Pero bueno, por el otro lado también me decía, de esto no me voy a morir, así que yo seguía para adelante. Pero no sé, en verdad no quiero decir que eso fue por emigrar. Vamos a decir que pasar por la vida adulta, no. Pasar a la vida adulta durante el proceso de emigración ha sido lo más difícil. ¿Cuál es tu paisaje o paisajes favoritos de Holanda? En verdad me gusta mucho que si las dunas y el mar. Aquí, por ejemplo, cerca tengo un parque nacional que, bueno, si voy en la bicicleta puedo cruzar unas dunas que me parecen súper bonitas, como un paisaje como que de desierto y seguido hasta el mar. Entonces eso me parece bonito y también me parece muy lindo que antes de las dunas tienes que sí bosques. Entonces como que pasas de lo verde a lo árido y después pasas al mar, me encanta eso. Cosas que te gustan y te disgustan de la cultura holandesa. Bueno, me gusta que son personas sencillas, son personas directas. De verdad que son personas, sí, muy simples. Eso me gusta mucho. Me gusta que no es una sociedad pretenciosa, no es una sociedad que está pendiente de, ay, mira, este está conduciendo tal auto, está conduciendo el otro. A pesar de que sí, aquí se ven muchos autos costosos, no siento que lo hacen en un plan de, mira lo que tengo. Si no es como, X, tengo esto. Entonces eso me gusta mucho de la sociedad holandesa. Lo que no me gusta mucho es lo de las small talks, como que esas charlas pequeñas. Es como, a veces siento que uno se queda estancado allí y como que pasar al próximo nivel en una amistad es como, hay que trabajarlo mucho. Entonces, sabes, yo soy una persona que detesto los small talks, detesto que siempre me hagan las mismas preguntas, detesto que las conversaciones no lleguen a nada, que tú no llegues a, sí, a hablar de algo más. Entonces eso no, no me encanta. Pero yo también creo que es una cosa de la sociedad actual. Sabes, como que capaz pasa en este país y en otro, pero yo aquí como es donde vivo es donde más lo veo. Y bueno, ya para cerrar, esta es que sí, la típica de un Q&A, pero bueno, me gusta lo de cómo te ves de aquí a cinco años. Me encantan todos tus videos e historias. Muchas gracias. Bueno, de aquí a cinco años, imagínate, ya tendría casi 37 años. Wow. En verdad no me vería tan diferente ahora. Me gustaría seguir trabajando en lo que me gusta, quién sabe, con niños, con perritos, con mascotas en casa. Me gustaría seguir teniendo la actitud que tengo ahora en el sentido de que, sabes, disfrutar la vida, disfrutar de las cosas pequeñas. Sí, básicamente sería eso, como que mi vida actual, pero bueno, con más integrantes de la familia, quién sabe. Pero también sería viviendo acá y, no sé, yo siento que en este momento estoy tan contenta con lo que tengo. No puedo pedirle más a la vida, como que me siento súper, ya, agradecida con lo que tengo. Siento que estoy en un buen momento, en una buena etapa. Claro que siempre se puede pedir más. Claro que siempre voy a querer seguir, qué sé yo, evolucionando en el área profesional, en el área personal, obviamente. Pero, claro, todo eso es un proceso del día a día. Y sí, básicamente lo que tengo ahora, pero como que una versión más evolucionada. Y bueno, nada, espero que les haya gustado este video. De ser así, denle like, suscríbanse al canal. Recuerden que pueden conseguirme por el Instagram, como soy, Isa Salas. Y bueno, ahora sí, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!